Otra acusación podría pesar contra el cantante de merengue urbano, Antonio Peter de la Rosa, conocido artísticamente como Omega. Debido a que no se presentó ni envió abogados a una vista de conciliación con la propietaria de un centro de entretenimiento por incumplimiento de contrato. El caso, según el abogado de José La Medina, fue pasado ahora al departamento de arrobo de la Fiscalía del Distrito Nacional. Mientras que Omega, quien fue arrestado este jueves, acusado de uso ilegal de armas tras un incidente con un chofer en plana vía pública, amaneció en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se espera que en las próximas horas se le conozca medida de coerción al cantante. Estamos en el acuerdo de pagarme todos esos gastos que tuve durante tres fiestas sin realizar. ¿A cuánto ascienden? Habíamos quedado en un millón de pesos. Luego me dice, en un millón yo te pago, pero considera, quedamos en 600. Solamente me depositó 160 mil pesos. Y para poderme darme algo más, le conseguí una fiesta en la patronal de Neiva. Y ahí me pudo dar 100. Después de ahí se me desapareció, que no lo encontré más por WhatsApp. Y entonces ahora, la citación era para hoy, pero Omega está preso. Nosotros no sabíamos que él iba a estar preso para esta fecha, porque ahorita su fan agarra y me come, porque ahora yo aparecí, pero aparecí antes de tener el problema de domingo. La Fiscalía del Distrito Nacional ha dicho que solicitará prisión preventiva y que se le revoque la libertad condicional. Esta sería la sexta ocasión en la que el cantante se ve involucrado en un conflicto con la justicia. En el 2008 fue acusado de violencia doméstica, patrón que repitió en el 2016 y por el que estaba en libertad condicional.